Hola amigos, en esta ocasión estoy en una clase con Maki de mi lado derecho, con Rufo en el centro y con Chloe en el lado izquierdo estamos trabajando obediencia y socialización en un espacio abierto con distractores estamos trabajando la socialización y la obediencia ¿listos? muy bien chico bien Maki, muy bien muy bien Maki Maki se está desensibilizando porque tenía algunos problemas ya con perros y personas muy bien son Maki, Rufo y Chloe yo soy Dan Aragua y nos vemos pronto Maki 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 Maki